hola a todos y bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo bien qué receta vamos a hacer hoy vamos a hacer pulguitas pulguitas son ya sabéis los panecillos chiquititos para hacer los bocata de los niños de los papis de para cenar para merendar para lo que queramos vale así que empezamos vale vamos a empezar añadiendo la leche en este caso vamos a añadir 200 mililitros añadimos el aceite son 30 mililitros llevadura fresca 15 para todo esto lo vamos a mezclar bien 300 gramos de harina de fuerza y 8 gramos de sal pues ahora lo que nos queda es un poquito de harina pues cuando ya tenemos la masa de esta manera tenemos que estar 10 minutos amasando vale podéis hacer puedes ir haciendo descanso de un par de minutos os cansáis pero 10 minutos de acuerdo vale pues aquí tenemos nuestra nuestra cola nuestra masa que vamos a hacer ahora en el mismo bol donde donde hemos mezclado todo echamos un chorrito de aceite y pinta nuestra masa echamos también otro chorrito de aceite lo tapamos y lo dejamos reposar una hora y media ya ha pasado una hora y media y como veis la masa ha crecido bastante vamos a hacer un poco de harina de la masa vamos a hacer un poco de harina de mamón y nuestra masa vale ya vamos a quitar el gas de la fermentación vamos a quitar el gas de la fermentación vamos a quitar un poco y que vamos a hacer ahora vamos a ir enrollando la masa poquito a poco vamos a intentar que no quede que no quede gas nos va a quedar un rulo como este vale así tal cual vale pues una vez que tenemos el rulo de la masa vamos a hacer porciones de unos 50 gramos vamos a ver más o menos por aquí vamos a ver si acertamos y 60 60 60 no hay hambre 55 y bueno pues entonces ahora que hacemos con nuestros trozos chafamos bien espero que lo estéis viendo bien vale chafamos y vamos haciendo un rulito chafamos y y y y y y y así vamos a hacer con todos los trozos vale por nuestras pulguitas ya las he puesto en la bandeja de horno con papel de hornear y las vamos a tapar y las vamos a dejar de reposar una hora más bien pues ya ha pasado una hora aquí tenemos nuestras pulguitas y ahora lo que vamos a hacer vale lo podéis hacer con un cuchillo muy afilado o en este caso yo tengo una cuchilla vamos a hacerle un corte cada pulguita vale pues ya les hemos hecho la rajita a cada una de ellas y ahora 180 grados unos 15 minutos bien pues ya tenemos nuestras pulguitas ya han salido del horno queman mucho vale las vamos a retirar a una rejilla dejamos que se enfríen y montamos los bocadillos vale pues vamos a empezar a hacer los bocadillos vamos a ver cómo han quedado por dentro veis mira un momentito un momentito un momentito un momentito un momentito un momentito vamos a mostrarles vamos a darles tomate Echamos sal Y aceite Vale, vamos a hacer dos con el chorizo Y le añadimos también una lonchita de queso Ahora vamos a hacer dos con jamón señor Bien, y ahora vamos a hacer las dos últimas con fuente Bien, pues espero que os haya gustado Os dejo con un par de fotos ya con los bocadillos terminados Y nos vemos en el siguiente vídeo Ah, y recordad Si no estáis suscritos podéis hacerlo, es gratis Y le podéis dar a la campanilla si os interéis cuando subo un vídeo Así que nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!